¿Qué va a venir? ¿Qué pasó? Bueno, eso quedó en nada, pero Milet Figueroa sí está aquí y fuimos a preguntarle, por supuesto, ¿para cuándo, si hay planes, si hubo una discusión? Por supuesto, ¿para cuándo, si hay planes, si hubo una discusión, si ya se arreglaron, cómo va todo? Sin saber que no se ha declarado Milet Figueroa, ¿saben qué me ha llamado mucho la atención? Y ojito, ojito, y es que Milet Figueroa en la Semana de la Moda en Argentina hizo un desfile donde se le veía una diosa maravillosa, ¿pero qué creen? ¿Qué me llamó la atención? Que Marcelo Tinelli no le reposteó, la felicitó, no subió ninguna historia de Milet en este desfile. O sea, yo he visto historias de Marcelo Tinelli felicitando a los fans, a sus hijos, etc., etc., pero de Milet no dijo nada. Exacto, Marcelo sube todo, todo el día sube fotos en Instagram. Es que algo ha pasado, quizás, porque nos tenían muy acostumbrados a que le ponía corazones a todo, con mi amor a la primada, a la madre, a ella, y ahora al parecer algo cambió, pero no seamos mal pensados, vamos a la fuente. ¿Qué dice Milet? ¿Cómo va? ¿Viento en popa? ¿Tu amor? ¿Cómo sigues con Marcelo Tinelli? Ojalá, ojalá. Tras cuatro meses, más o menos, que están enamorados, ¿no? Vamos a verla. A ver. Martita. Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Siempre con el anillo puesto. Sí, hemos visto la roncasa. Esa es la alianza, el detalle. Comprometidísima, comprometidísima. Cásate conmigo. Pero en todo, sí, atentos allá en el estudio, porque al parecer se viene el matri de nuestra querida Milet Figueroa y el argentino Marcelo Tinelli. Sí, Edson escucha y hasta podría ser el chico de las flores. ¿Cómo se la roncasa? Esa es la alianza, el detalle. Está dramatisima. ¿Cuánto fue la pedida? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue la pedida? Chao, chao. ¡Miren ya! Milet nos quiso dejar con intriga, pero como somos rey contra hinchas, la esperamos para que nos chismen más de su compromiso con el conductor gaucho. Un ratito, Milet, dijiste que estabas comprometidísima. ¿Nos puedes mostrar el anillo? ¿Comprometidísima? No, no se muestra el anillo. Comprometidísima en cuanto a mi relación, a mi romance, a mi amor, a mi afecto, ¿no? Creo que eso es lo más lindo y que se disfruta muchísimo. Aquí seguimos paso a paso, pues, ¿no? El tema de la boda, queremos boda, las chicas allá en el programa. Yo estoy gateando, ustedes están corriendo, no se pasen. Primero estamos disfrutando la relación y ya cuando haya un momento de compartir algo, lo compartiremos. Pero todavía hay que disfrutar, hay que disfrutar el comienzo de la relación. Bueno, Milet, tendremos paciencia, pero no nos dejes con el cha-cha colgado. Mira, la verdad que no ha sido una pedida de mano, ¿no? Ha sido un detalle lindo y hay que disfrutar del amor, nada más. A veces dicen, no grites a los cuatro vientos tu felicidad porque después se puede malogar, pero no me importa, la verdad que a mí yo cuando estoy feliz lo grito y me encanta. Eso, Milet, grita tu felicidad y que todos sepan de una vez que la relación marcha viento en popa. En Argentina se especula mucho de que habrían terminado la relación. A mí van a haber especulaciones, pero es lo normal cuando dos personas son públicas. Pero no me molesta para nada que se especule, creo que es el trabajo de cada programa. Yo estoy aquí para aclarar que no pasa nada, que todo está bien, no sé de dónde salió más bien eso. Sí, pues Milet, es que se nos hace raro que Marcelo no te haya acompañado al Fashion Week en Argentina, ni mucho menos hayas venido a Lima con él. Pero bueno, te creemos, y solo nos queda desearte que disfrutes esa felicidad. ¡Ay, buenísimo! ¡Qué linda que está! Ahí están las declaraciones de Milet Figueroa, pero yo siento que hay algo, compañeros, para ti. El amor, el amor ha ido bajando. Esas emociones de los primeros momentos donde mis parejas quieren estar recontrapegados, están mariposas en el estómago. Yo siento que cuatro meses, en cuatro meses ya la temperatura bajó, porque además, ojo, los medios argentinos saben qué cuentan. ¿Qué? Que la última vez que ellos se mostraron románticos, melosos, muertos de amor el uno por el otro, fue en el matrimonio de la hija de Marcelo Tinelli. Ni una foto, ni una historia, es decir, algo pasó ese día, y ya Marcelo Tinelli despertó no tan enamorado, y ella también fue igual, me parece. No, yo creo que... Mira, yo lo que creo es lo que ella dice, ustedes están corriendo, parecemos los típicos tíos que recién están... ¿Cuándo se casan? Sí, también, también. ¿Cuándo el bebé? Estamos muy tíos. Ella dice que está gateando, por favor. No, pero... Por favor, recién está gateando. Oye, ¿cuánta gente espera seis años, siete, para casarte? No, Dios, pero yo no estoy hablando de la boda, ¿ah? Yo no estoy hablando de la boda. Valeria, Valeria Piazza. No, no, la reportera sí, pero... Pero ojo, ustedes saben que yo soy por uno casarse, pero yo lo que siento es que esta pareja sí está distanciada, porque él ya no sube... Pero no por culpa de ellos dos, perdónenme, señora. ¿Por qué, Cacatúa? ¿No será que doña Martita se ha metido mucho y de repente se quiere... No, Martita está aquí en Lima, ellos han estado felices. En el matrimonio de la hija de Tinelli, además estuvo espampanante Milet, recordemos que Marcelo Tinelli se fue a dormir antes, se fue a dormir a la una. Ella se quedó con los familiares y todo. Es que la diferencia de Edad Cronela sí sería acá un 30 años. Claro, no, lo que pasa es que él se fue a dormir, no por la diferencia de Edad. Él se fue a dormir porque tuvo que cuidar a su último hijo, a Lolito. Pero bueno, el tema acá... No, no es por edad. ...yo creo que sí llame la atención, porque Marcelo Tinelli postea de todo. Está comiendo, sube la foto. Está bañándose, sube otra foto. O sea, nos ganan todos acá. Algo pasa entonces. Y que no suba una foto con Milet Figueroa, sí llama. Las relaciones van cambiando, obviamente no va a postear todos los días. Él sube. Pero él sube todo de Milet. Pero en cuatro meses, chicas, en cuatro meses uno está con todo el enamoramiento y la efervescencia. Ahora, yo sí creo que la diferencia de Edad de 30 años... No ponga abuela peligro. No ponga abuela peligro. No ponga abuela peligro. Por favor, DJ. Pero bueno, Milet Figueroa nos dice que está comprometidísima en su relación, pero nos dijo más. Claro, que le preguntamos. Queremos saber todos los detalles. ¿Cómo va su relación con Marcelo Tinelli? Vamos a que venga, Milet. Que venga. ¿Qué nos dijo? Ah, nos respondió con todo. Nos dijo, no podemos estar pegados 24-7. La pollo. Está un poco alterada. Pienso igual que ella. No podemos estar 24-7 pegados. Eso sería como demasiado. Ya al principio era como... ¿What? No, mucho. Hay que... Nosotros nos respetamos nuestros espacios. Me parece que eso está muy bien también, pero extrañarnos un poco, ¿no? Incluso en el programa también Lan le preguntaron a Marcelo, pues estaban hablando de la boda y él salió a decir, pues no, que no había boda, que él no pensaba casarse. ¿Eso te molestó a ti? No, la cosa es que habían hecho una broma en el programa de la mañana. ¿What? Entonces, nada, que él dijo, ay, chicos, no, no saben, no saben a captar los chistes. Pero bueno, nada, todo bien, todo bien. Y acostamos para aclarar las cosas también, ¿no? Ay, güey. ¿Ya está hablando argentina? Sí, y viste, yo lo veo relajada, relajada. Y de verdad, voy a tu mano, porque uno no puede estar con el hombre 24-7. No, yo también. No, yo también. Me muero, me muero. Uno tiene cosa que hacer. Yo no le voy a decir que más sabe el diablo por experiencia que por diablo. Porque en esta relación algo se ha roto, en esta relación hay un desencanto. Y creo yo que tendríamos próximas noticias donde está clarísimo, salta la vista. En cuatro meses de relación uno está en toda la mielura, la amenaza y quieres estar pegado. En cuatro meses quieres estar pegado. En cuatro meses. Se nota. Y ahora vemos a una mileta por acá, él por allá no pone historia. Es que se demuestra esto. Pero, pero sí me llama la atención, sí me llama la atención porque Marcelo Tendeli anunciaba que él iba a venir a Perú y ahora a mileta haya venido sola. Eso es lo raro, ¿no? Y ninguna historia por su desfile. ¿Eso no te parece raro que un desfile tan importante en Argentina? Sí, yo te dije la semana pasada, una discusión hubo, obviamente, aparte él declara, la, me dice, no quiero hijos, no quiero matrimonio. Eso es como, pero ya están bien, o sea, todas las parejas tienen una discusión. ¿Tú crees que se amizaron? Sí, todo bien, todo bien. El tiempo lo vea. Ojalá, ojalá. Así es, y se van a extrañar un poquito mientras Mileta esté en el Perú, así que todo, todo lo bueno para ellos. Pero cuidado, cuidado, por favor, atención. Ayer vimos lo que le pasó a la diseñadora Vigil a raíz de que quiso hacerse un retoquito, una cirugía, acude al doctor Fong y ahora está en serios problemas y de verdad que lamentamos la situación. Y como ella, muchas otras. Entonces, cuidado, porque lo que tú llamas belleza, lo que crees que es perfecto, lo que crees que la gente va a querer en ti y resaltar, puede costarte la vida. Así es, en breve viene el doctor David Ruiz para decirnos, hay como cuatro productos que jamás deberían ingresar a tu cuerpo. Te vamos a dar los nombres, por favor, toma nota por si quieres hacerte una cirugía plástica, hacerte un retoquito. Hoy no te puedes perder el programa en breve. Y además, ayer el doctor Fong dijo algo que a mí me dejó los nervios. ¡Suscríbete al canal!